Bien, hoy con festejos. Sí, estamos con festejos de arrancado esta semana de actividades y, bueno, es tan importante, ¿no?, para nosotros en esta semana de la diversidad, con tantas actividades, charlas, tomar conciencia, pensar, debatir, ¿no?, este, y poner, poner realmente, este, el lugar que corresponde para que toda la diversidad, digamos, y todas las expresiones, este... Ahí está, mejor se se ven los ojos, ¿ah? Si no, no me puedo hacer la señal del truco, claro, por supuesto. Sí, la verdad que, bueno, tenemos, por suerte, una diversidad maravillosa y muy rica acá en San Juan, en el mundo, ¿no?, y, bueno, poder tomar conciencia de eso y darle lugar a cada uno es muy importante. Hay algunas cositas, por ejemplo, ahí en la esquina, que han pintado la sienta peatonal, algunos arreglitos también acá en las escaleras y demás, ¿cuáles son las otras actividades que hay? Bueno, un montón, hay actividades en el Conterán, en el Teatro, en el Museo, hay charlas, espectáculos, debates, presentaciones, hay de todo un poco, realmente es muy variado porque, bueno, la mesa de diversidad es muy variada, las propuestas son variadas, algunas son más artísticas, otras son más de debate, de charlas. ¿También es hoy? ¿Hasta cuándo? Arranca hoy hasta una semana, una semana de diversidad, hasta el fin de semana. ¿Y es un montón? Queda mucho por hacer. Para el que no sabe nada, ¿dónde se informa? Bueno, en las páginas de la cultura, en San Juan y en la mesa de diversidad también, en las páginas de Instagram está todo, en el Conte Gran, que es un poco, bueno, Aníbal Moreno, Aníbal Peña, el Pollo, como director del Conte Gran, fue quien ha coordinado un poco todo el cronograma, así que en las páginas del Conte y de Cultura. O sea que terminaron las elecciones de ayer y uno no descansa y sigue trabajando. Y no, no paramos nunca, no tienen que acabar, las elecciones son muy importantes, por supuesto, porque el trabajo sigue, la vida sigue y Cultura está ajo. Cristina, gracias. Gracias.